De acuerdo al análisis del Centro de Alto Rendimiento Citec, Aldo Rocha ha sido una válvula constante en el funcionamiento de Monarca en Morelia, a lo largo del torneo Clausura 2020. El mediocampista es el líder de empases en competencia con 566 conexiones en todo el certamen, sin dejar de lado su capacidad en ataque sumando 5 anotaciones. Aldo Rocha ha contabilizado participación en los 900 minutos disponibles en el Clausura 2020, ha colocado 7 centros, realizado 11 remates y consumado una asistencia. Por si fuera poco, su juego es más trascendente en ofensiva donde acumula 307 trazos, por los 259 detrás del mediocampo Purépecha.